Hola de nuevo, bienvenidos a AndroidSys a un nuevo videotutorial. En este caso les quiero enseñar la manera correcta de utilizar FXGuru. FXGuru es una aplicación que tenemos gratuita en el PrediStore y que nos permite crear divertidas ediciones de vídeo. Lo primero que tendremos que hacer es clicar al botón Start y seleccionar el efecto deseado. Tenemos efectos gratuitos y efectos de pago. Vamos a seleccionar un efecto gratuito que es la caída de un satélite, que es el primero que tenemos y se llama Satellite Crash. Clicamos en Satellite Crash, clicamos y ahora le daríamos al botón Start que tenemos arriba a la derecha y se abre la aplicación Cámara con la plantilla de contenido de donde va a caer el efecto. Solo tendríamos que ajustar donde queremos que caiga y clicar al botoncito rojo de abajo y esperar los segundos hasta que se llene el círculo del botón. Ahora mismo no le voy a apretar porque al estar utilizando el grabador de pantalla de Android no permite abrir la aplicación Cámara para crear el efecto. Pero ahora de seguida os enseñaré cómo queda nuestro efecto. Simplemente haciendo esto se grabaría el efecto. Cierro la aplicación y paso a crear el efecto para que lo podáis comprobar cómo se hace. Así de sencillo. Ya hemos procesado el efecto de vídeo que os he comentado antes cómo se hacía. Ahora estamos en la galería de vídeos y solo tenemos que ir a ver cómo ha quedado nuestro efecto. Clicamos y podemos ver cómo se ha creado el efecto correspondiente con la forma que viene y donde pasa el efecto. ¿Veis? Algo espectacular y muy fácil de hacer desde nuestro propio terminal Android. Espero les haya gustado y nos vemos en otro tutorial. ¡Hasta luego, androides! ¡Gracias!